Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. El gobierno de Pichincha mira como eje transversal de su gestión el desarrollo humano. Uno de los programas que ha tomado gran relevancia es Vivienda Solidaria. Para ello creó la Unidad de Vivienda Solidaria que, en primera instancia, coordinaba el convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el gobierno de Pichincha. En la ejecución de sus actividades amplió su ámbito de acción y desarrolló planes de vivienda a través de los modelos de gestión, atendiendo a la población de la provincia que no dispone de vivienda y que pertenece a grupos de atención prioritaria o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hasta el momento han sido construidas 875 viviendas que han beneficiado a 4.375 pobladores En 20 parroquias de Pichincha, Amaguaña, Alangasí, Pijo, Gualea, Nanegalito, Urcutambo, Angamarca, Yaruquí, San Antonio de Pichincha, Pacto, Tandapi, Tambillo, Aloag, Uyumbicho, Veliavista de Ascasubi, Santa Rosa de Cusubamba, Malchingui, San Bernabé, San Golquí y Puerto Quito. El modelo de construcción de vivienda depende del proyecto al cual corresponde. Por ejemplo, con el Minubi las viviendas son de 42 metros, dos dormitorios, sala, comedor, cocina y baño. Con las juntas parroquiales las casas son de 57 metros cuadrados, tres dormitorios y con proyección a un segundo piso. Y con las organizaciones sociales, de acuerdo con la capacidad económica de los socios. Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad.